Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Buenas noches, ¿cómo le vamos? La bronca entre Iván Taiz, al decir este tema de la comida y que le cayeron todos los chefs y cocineros encima, ha traído cola, porque ha salido alguien que de alguna manera está de su lado. Es el reconocido crítico literario Gustavo Faverón. Que de alguna manera revela en su blog la verdadera razón de este malestar que tienen los escritores con Gastón Acu. Y en su blog un texto muy bien fundamentado, pero que evidentemente es polémico. Se titula Mi Problema con Gastón. Adelante. Por segunda vez en menos de una semana, y luego del escándalo generado por las declaraciones del escritor Iván Taiz sobre nuestra gastronomía, otro literato peruano la empuñó contra el reconocido chef Gastón Acurio, e hizo que éste renunciara a formar parte de un prestigioso jurado en un concurso literario. Deberíamos los escritores empezar a hablar lo bueno de los demás. Así concitaríamos en masa más atención que la que tenemos ahora, diciendo unas tonteras, ¿no? Los unos a los otros. Yo, si a mí me llaman para ser jurado de algo que no es mi especialidad, tendría que ver qué tanto tiene que ver con lo que yo hago. El día de ayer, el poco conocido crítico literario Gustavo Faverón le dio con todo al chef Gastón Acurio. Hasta hace unos pocos días, mi problema con Gastón Acurio no era, en verdad, un problema con él, sino con la manera rebañezca, monótona, aburrida y hastiante en que los peruanos lo han convertido en el gran icono de la peruanidad, desplazando a figuras que merecen mayor atención, pero que básicamente son más difíciles de digerir porque no le hablan a nuestro estómago, sino a nuestra inteligencia. Básicamente, Faverón reniega, acusa al chef de escribir discursos facilones y huachafos y sostiene que le molesta que no sea un artista, un escritor o un intelectual quien ocupe el pensamiento de los peruanos. Yo lo veo de otra manera, o sea, yo creo que debería haber más Gastón Acurio, en todo caso. Gastón Acurio ha demostrado que siendo inclusivo, tratando de ser inclusivo, siendo un buen comunicador, teniendo los objetivos bien claros, se pueden lograr cosas. El crítico literario defiende la postura de Iván Taiz y le vuelve a pegar a Gastón por supuestamente haber desmerecido la opinión de Taiz por ser un escritor poco conocido. Luego, escribe algo que provocó la inmediata reacción del chef. Quiero hablar del cual es, ahora, mi problema con Gastón Acurio. Gastón Acurio es, este 2012, uno de los miembros del jurado del concurso anual de cuento de la revista Caretas. ¿Cómo y por qué es que Gastón Acurio acepta ser miembro del jurado de un concurso literario? Si la idea es que Iván debe callarse la boca por aquello de zapatero a tus zapatos, entonces Gastón Acurio debería dejarse desembergüenzadas y reconocer que no tiene ninguna calificación para ser jurado en un concurso de literatura y renunciar de una vez. Estoy de acuerdo con Faverón. Cuando se trata de algunas ramas especializadas, es mejor que tus propios colegas o gente especializada, que sabe cuáles son los mecanismos de la creación en ese caso, sean los que te juzguen, ¿no? Pero siempre me ha parecido interesante que se incluya dentro de los jurados a la voz del público. No sé, pues yo no creo que haya como algo reservado a nadie, ¿no? Creo que una persona que tiene criterio puede opinar sobre literatura, creo que puede opinar sobre cocina, puede opinar sobre cualquier cosa, sobre historia. O sea, no creo que nos, no creo que invalide el que tú tengas otra actividad. Faverón finaliza. Lo siento mucho. Un chef no es un artista ni un intelectual. Y en algún momento los artistas y los intelectuales peruanos deberían hacérselo saber. A los pocos minutos, el propio Gastón Acurio respondió dejando un comentario en el blog. Gustavo, pediré que revisen mi participación como jurado en Caretas. Que, como dice, seguro fue solicitada para intentar ampliar el interés por la literatura en sectores que hoy no lo están. Luego, Gastón explica por qué no ejerce la crítica gastronómica. Algo que Faverón le reclama. La crítica culinaria y el dueño de restaurantes son incompatibles porque no se puede ser juez y parte. Mi programa, por ejemplo, promueve el buen trabajo de otros para ayudarlos a salir adelante. Porque ese es el espíritu que ha inspirado siempre a nuestro sector. El de estar unidos, ayudándonos mutuamente para que todos se beneficien adecuadamente con él. La única manera de promover la crítica de parte de quienes tienen restaurantes es aceptándolas y aprendiendo de ellas siempre. Cosa que hacemos. Alguien escribió que está de moda que Vedetz N.N. utilicen la estrategia de pelearse con Gisela para ganar notoriedad. Resulta curioso, sin embargo, que al sector acostumbrado a tirarse el lodo entre sí, le moleste tanto ese otro sector donde todos son, o tratan de ser, amigos. Salto a la liebre, como se podría decir. ¿No es la real molestia de los escritores con Gastón haber aceptado ser jurado de un concurso de cuentos en caretas? A ver, el concurso de caretas es un concurso casi legendario en el Perú, ¿no? O sea, lo han ganado, pues, escritores muy importantes. En el jurado de esta edición, si no me equivoco, está Antonio Cisneros, que es un gran poeta. Uno de los poetas vivos más importantes del país. Está Jaime Bedoya, que es una pluma realmente privilegiada, ¿no? Escribe, creo que es el que mejor escribe una columna en el país. Está Patricia del Río, si no me equivoco, es una periodista, pero que ha tenido un programa literario en radio durante muchísimo tiempo y que ha trabajado de alguna manera en la investigación literaria. Me falta uno, pero uno de los jurados, digamos que era Gastón Acurio, era un jurado que pretendía que, me imagino caretas, que la gente que no escribe o que escribe y no se atreva a mandar un concurso al ver la figura de Gastón se anime a mandar su cuento. Me imagino que Gastón en ese concurso iba a cumplir una labor, pues, digamos, del lector común y corriente. No me parece mal a mí que Gastón sea juez en el concurso de Carlinas, porque además es un voto, pues, colegiado entre cinco jurados, ¿no? Me he olvidado de un jurado, pero... Pero después de todas estas críticas, Gastón Acurio ha declinado para ser el jurado. Una pena, una pena, porque mucha gente se siente identificada con Gastón para bien o para mal, es un empresario exitoso y que... Un ícono de éxito en el Perú. Y ha reinventado, digamos, el valor de la comida peruana. Algunos dicen que lo ha reinventado para, bueno, que vaya más gente a su restaurante. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pero se nota que en ese gremio, ese gremio de los cocineros y de los chefs, es uno de los gremios más unidos del país. Pero ahora el gremio y los escritores también, porque todos se han unido. Y está bien. Y han hecho que Gastón decline de aceptar el puesto de jurado. Yo, como dije, yo creo que fue una avalancha de insultos a Taiz innecesaria. Y hay que decir que Taiz no solamente es un buen escritor, Juan, sino que Taiz, Iván Taiz, tiene un blog muy importante, que es un blog que ha hecho que mucha gente, muchos peruanos, estudiantes de literatura, puedan publicar de alguna manera en editoriales importantes del mundo. O sea, sin Taiz, en ese sentido, Taiz debe ser de alguna manera la figura más importante de la narrativa peruana en los últimos años. Y eso, bueno, es algo que no lo digo yo. Pero muchos no lo conocían, ¿no? Solamente lo habían visto un par de veces por televisión y bueno. Y para terminar, bueno, Faverón asevera, pues, este...